Conmovedores testimonios de las víctimas ante la plenaria del Congreso, sus relatos buscan que no los olvidemos nunca. Víctimas de diferentes delitos dentro del conflicto armado alzaron su voz ante el Congreso. Los pueblos indígenas siempre hemos estado en pie de lucha, en pie de lucha y resistencia, buscando una reexistencia como pueblos colectivos con raíces ancestrales. Las víctimas sí nos merecemos unos aplausos por lo que hemos tenido que vivir en nuestros territorios, con nuestra gente. Aunque sus vidas luego de ser maltratados por la violencia no son las mismas, ellos dicen estar dispuestos a perdonar e invitaron a la sociedad a la unión y la reconciliación. No compartimos los ataques personales ni estamos de acuerdo que sigamos en una guerra que queremos que se acabe. La verdad es parte de la justicia y con la justicia se logrará la consolidación de la paz. Lo que piden hoy las víctimas es que haya una reparación integral para todas y que historias como las suyas no se repitan en Colombia.